¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Iniciamos nuestro ya acostumbrado bloque Enlace Electoral. La candidata a la Municipalidad de Lima, Lourdes Flores, rechazó vínculos con supuestos actos de corrupción por haber recibido dinero de un empresario presuntamente vinculado con el lavado de activos. Continuando con la campaña electoral por la Municipalidad de Lima, Lourdes Flores, lideresa de Unidad Nacional, visitó el sector de Ciudad de Gosen, en el distrito de Villa María del Triunfo, donde dijo no sentirse aludida por recientes críticas. Respecto a las vinculaciones que tendría usted con personas vinculadas a corrupción, narcotráfico, ¿qué nos puede responder a usted ese respecto? Yo no me puedo dar por aludida de una mención que no ha sido hecha para mí, he dicho que cuando alguien tiene que haber una explicación, hay un viejo dicho que dice explicación no ha pedido a confesión de culpa. Afortunadamente, nos hemos caracterizado por la más absoluta transparencia. Esa es una tranquilidad, es una carta de presentación. Las personas que colaboran con nosotros están registradas, están indicados con nombre y apellido todos los contribuyentes, de modo tal que en eso preferimos pecar por exceso para que la población evalúe cada una de las personas y para que pueda saberse exactamente quiénes colaboran con nosotros. En Ciudad de Gosen, como en otras zonas de la periferia de Lima, falta servicios de agua y desagüe, tema en el cual Flores Nano indicó. Desafortunadamente Lima tiene todavía un millón ochocientas mil personas en pobreza, 20% que carece de agua y desagua. El Plan de Unidad Nacional pone un énfasis muy importante en esa política de desarrollo urbano y de transformación y si soy alcaldesa de Lima, seré una alcaldesa que articule, que sume, que conjugue los esfuerzos de distintos programas. Asimismo, la lideresa de Unidad Nacional consideró necesario gestionar un trabajo coordinado entre el gobierno central y municipal en la ejecución de obras a fin de acelerar el desarrollo de la ciudad. Nos vamos al centro del país, en Huancayo. Sujetos encapuchados golpearon al candidato a la alcaldía del distrito de Pilcomayo, Federico Plaza Curipaco. El hecho ocurrió en la vivienda de la víctima y al parecer obedecería a una amenaza para que se retire de la competencia electoral. A medida que se acerca el 3 de octubre, día de las elecciones, la presente campaña electoral se va tiñendo de sangre, convirtiéndose en una contienda hostil para quienes tienen que enfrentar esta realidad. Él es Federico Plaza Curipaco, candidato a la alcaldía por el movimiento Alianza para el Progreso y postula al distrito de Pilcomayo, con el natural susto de haberse librado de una muerte segura, luego de sufrir un ataque por desconocidos en esta habitación de su vivienda, narra cómo los maleantes lo atracaron y le combinaron a que se aleje de la política. Temeroso, por el momento que le tocó experimentar, refiere que fue interceptado por dos encapuchados, precisa además que él y su esposa estaban retornando de un baile de Santiago. En un abrir y cerrar de ojos sucedió lo inesperado. Esta nueva víctima del presente proceso electoral descarta de plano que el móvil sea un robo o simple atraco. Que vengo a las cuatro de la mañana y que yo caminzando, si son delincuentes se hubieran llevado a las una, dos de la noche, verán mis cosas, no, es de bien esperar. Al parecer el desolado paraje de este barrio de Pilcomayo, con la oscuridad de la madrugada, fueron los cómplices perfectos para infundir el miedo y la desesperación en esta familia. Acudimos al escenario donde se produjo el atentado y dentro de ella encontramos estas dos correas con las que fueron maniatadas las víctimas, así como las piedras que utilizaron los zampones. Voceros de esa agrupación política afirman que las autoridades en su conjunto deberían hacer algo para evitar que la sangre siga tiñendo el fragor electoral. Hasta aquí nuestro bloque Enlace Electoral. Pasamos a otras noticias. En la provincia cusqueña de la Convención se produce una escala de violencia. La Policía Nacional informó que 400 pobladores de Quillabamba tomaron el aeródromo de Quiteni, que sirve como base de operaciones para los funcionarios de transportadora de gas del Perú, la empresa encargada de transportar el gas de camisea hacia la costa. Los manifestantes fueron dispersados por la policía. Según se pudo conocer, los efectivos utilizaron bombas lacrimógenas y perdigones, por lo que habría varios heridos e incluso se reportó un muerto, pero ello no fue confirmado. El alcalde de la Convención, Marcos Chalco, hizo un dramático llamado a las autoridades del Ejecutivo para que de una vez respondan con el diálogo a las demandas del pueblo de la Convención, pues la población atraviesa una situación sumamente crítica por el desabastecimiento de víveres, combustibles y servicios. Como parte de las actividades por el aniversario de la ciudad de Arequipa, en el atrio de la Iglesia San Francisco, más de 40 artesanos participaron de la novena edición del concurso detallado en Sillar. Aquí los detalles. Dominando el Ciprés, estos artistas pacientemente compiten mostrando su talento en el segundo concurso de escultura en madera. Instalados en la Plaza San Francisco en dos días de competición, mostrarán lo mejor de su arte a la población histiana. La madera es un material muy duro, así que tienes que tener las gubias afiladas. Las gubias tienen más formas, pueden ser en B, media caña y otras pueden ser así como... Hay una gubia que le decimos paticabra, que es para lugares donde no puede entrar una gubia normal. Son un total de 42 artesanos, ellos compiten por los tres primeros lugares que serán premiados con mil, quinientos y trescientos soles respectivamente. La competencia fue propicia, además, para la realización de la novena edición del concurso detallado en Sillar, evento que contó con la participación de tres mujeres. Es que el concurso dura dos días, trabajar en talleres diferentes. Acá está en Sillar directo, por eso es que el concurso dura dos días. ¿Cuánto tú demoras para hacer un arte en Sillar? Tres días, sería para este tema que estoy haciendo de tres días, de repente o más. El resort denominado Ucayali River Hotel fue inaugurado en Pucalpa. Esta nueva instalación cuenta con 101 habitaciones. Sin embargo, los inversionistas revelaron que en su etapa inicial solo abrirá con 68 recámaras. La empresa Inversiones Turísticas de la Amazonía ha invertido cerca de 10 millones de dólares en la construcción de un hotel con categoría 5 estrellas ubicado en la ciudad de Pucalpa. El lujoso recinto denominado Ucayali River Hotel fue inaugurado en su etapa inicial. Sus instalaciones se convertirán en el emblema amazónico y centro de transformación sociocultural de la región, ello dentro del proceso de integración Perú-Brasil. El hotel cuenta con más de 100 habitaciones, pero inicialmente funcionarán menos de 70. Posee 5 salas de conferencia con capacidad total de 500 personas, 5 directorios, centro de negocios, restaurante con aforo para 120 personas, cafetería, casino y piscina en la terraza. ¿Ya Ucayali se puede contar con un hotel 5 estrellas? Sí, es un hotel 5 estrellas y vamos a sacar más productos con esta infraestructura, ¿no? Este primer proyecto hotelero de gran magnitud ayudará a reducir las deficiencias en cuanto a capacidad hotelera de calidad en la región. Estamos invitando al ministro de Comercio Exterior y Turismo para que venga y vea que ya no es Pucalpa el que él piensa o pensó, Pucalpa es otra cosa y que nos apoye más bien para reactivar juntamente con las autoridades regionales del sector turismo. El interés por invertir en esta zona del país se explica por el potencial turístico y corporativo de la ciudad, a la cual arriban turistas tanto receptivos como de negocios.